El día de ayer, 24 de septiembre, día de las Mercedes, estuvimos, como sabemos, propio de la cultura dominicana, un país muy religioso, cientos y cientos de dominicanos se trasladan, por allá estuvo Sócrates también, al Santo Cerro, se trasladan a rendir homenaje, a dar las gracias y a las diferentes peticiones que hacen en honor a la Virgen y demás. En estos escenarios, pues, fueron aprovechados por diferentes obispos del país. En relación a la situación que nosotros vivimos en este momento y que hace muchos años no es nada nuevo, pero sentimos y entendemos que en los últimos días o meses o en los últimos dos o tres años más recientes ha incrementado o ha existido o se ha estado dando un mayor sentimiento en los dominicanos de lo que nosotros vivimos con el tema de la impunidad en República Dominicana, con la corrupción, con la no transparencia, con el régimen de consecuencia, a raíz de los diferentes escándalos muy fuertes que hemos tenido y que aún hoy es la fecha que no hemos tenido ningún resultado y que la ciudadanía espera con ansia. Escuchábamos al obispo Monseñor Héctor Rafael Rodríguez de la Vega, que él deploraba esta situación que nosotros vivimos en nuestro país. Asimismo, escuchábamos... Eso fue en la homilía. En la homilía. También en Santo Domingo escuchábamos al Fray Máximo Rodríguez, rector del Templo Patronal, donde decía, en República Dominicana no hay justicia. Y escuchar a la Iglesia Católica hacer estos pronunciamientos que son tan sentidos por la población dominicana. Y a estos recordamos la situación o la posición fuerte que asumió en un momento o por unos días la Iglesia Católica. ¿Recuerdan ustedes el sermón de las Siete Palabras? Donde diferentes sacerdotes y también el Monseñor Francisco Osoria, que decía y citaba esta frase bíblica, decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Haciendo referimiento a los intereses de reformar la Constitución en aquellos momentos. Y que asimismo diferentes sacerdotes en el país asumieron contundentes posiciones en relación a una reforma constitucional para la reelección del presidente Medina. Aunque luego vimos a un mes, más o menos, dos meses, que ya la Iglesia estaba reunida con el presidente Medina. De hecho, lo fueron a visitar al Palacio y todo quedó ahí. Esa es la institución más inteligente que hay. Tiene todos los siglos del mundo. Ha aprovechado. Viviendo en todos los estadios. Sí, aprovechando los escenarios. Aprovechando los escenarios históricos. Y nuestro país no se escapa de eso, donde han estado de la mano con el poder para poder, de alguna manera, tener a la gente sumisa y con esta posición de hacer lo que ellos entienden. Y ahí podemos entrar y citar el tema del aborto. Sabemos la posición que asume la Iglesia en ese sentido. La ideología de género también. Otro aspecto que sí está dentro o propiamente de esta institución religiosa, hablar del tema que tiene que ver con el abuso sexual, la pederastía, los padres dentro de las iglesias. Muchos de ellos han sido acusados. Vemos que a veces no son tan contundentes las condenas cuando vemos casos de abuso de padres en las iglesias. ¿Tú sabes qué dijo el obispo? ¿Qué dijo? El obispo dijo, hay protección oficial al narco y a la corrupción. Oficial. Esas son de las diferentes posiciones que asume. A veces más severas, a veces más ligeras. Pero ante todo esto, al final, solo quedan en palabras. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que en nuestro país está pasando, no sé si es por la ciudadanía, sabemos lo que sucede dentro de las instituciones, dentro de ese marco legal que se supone que debe de asumir un rol de sancionar a quienes cometen actos ilegales. Pero nada de esto funciona. La Iglesia asume posición. El pueblo asume posiciones. Hay marchas. Hay de todo. La gente habla en los medios, llama, se hacen encuestas. Ahí tenemos la más reciente, que República Dominicana sale, en lo que tiene que ver con corrupción en América Latina, en el segundo lugar después de México. Y ante todo esto, tú te preguntas y dices, bueno, pero, ¿y dónde está el pueblo? ¿Dónde están los ciudadanos? Si ahorita los muchachos decían a modo de jerga, pero es real. No, es que los venezolanos son cobardes. Nosotros no tenemos ni mínimamente la situación de Venezuela, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo como ciudadanos? O sea, ante nuestra vista, ante nuestros ojos, vemos que día a día hay un abuso del poder, hay un abuso de los recursos, hay un abuso desde las instituciones del no cumplimiento de lo que tienen que hacer. Y todo pasa como si nada. Y siempre utilizo el término de decir, bueno, y es que estamos en modo de invernación. Estamos aquí, usted anda por la calle, ve todo lo que hacen, el desroche escandaloso con el tema de las primarias, esos millones y millones de pesos, que hay tanta gente que lo necesita. Tenemos cientos de millones que se gastaron en dos o tres meses. Pero eso es constante. Es constante porque no hay una transparencia, no hay una vigilancia de esos millones que cada uno de los ciudadanos aportan al erario a través del trabajo, del día a día. Mira, Carolina, la historia enseña que ha habido momentos en la historia del desarrollo humano en el cual han habido situaciones que de alguna manera son aleccionarias, son lecciones para el resto de la historia. Cuando el famoso, ayúdame, Sócrates, emperador, poeta, romano, el papá de Cómodo, ¿cómo se llamaba? Que es parte de la película El Gradiador, que es el emperador que muere. El emperador, poeta, no me acuerdo ahora cómo se llama. Tal vez Frantejada se acuerde y me manda un mensaje. Bueno, la cuestión es que este hombre suprimió el circo romano. ¿Por qué él entendía que eso era un acto de salvajismo? Bueno, era un poeta, era un intelectual, era un filósofo. Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio. Se murió comenzando la película. Exacto, se murió comenzando la película. Pero en la realidad Marco Aurelio gobernó durante muchos años y era un verdadero poeta, un filósofo. Y tenía un hijo que no tenía esas luces, ¿no? Cuando muere, cuando muere, el hijo asume. El hijo era un vago, era un tipo que nunca le interesó el poder, nunca le interesó el gobierno. Y alguien le preguntó que cómo él iba a poder sostener el imperio. Y él dijo, al pueblo hay que darle pan y circo. Ahí está resumido. Exactamente. Entonces está resumido en lo que tú estás diciendo porque nosotros somos un pueblo, lamentablemente, un pueblo de pan y circo. Mira ahora, ¿cuál es el interés fundamental de la república? Las primarias del PLD. Básicamente del PLD porque la del Partido Revolucionario Moderno no hay tanto derroche de recursos. Entonces, ese es el circo que tenemos ahora. Y todos queremos un chin del pan. Sí, porque hay que... O sea, muy buen apunte. Porque vemos que mucha gente habla, pero en el fondo, tal vez todos, me voy a incluir, queremos del pan. Entonces, no sé, no quiero pertenecer a ese. Tú quieres también. Cualquiera quiere del pan. Yo, John, ¿qué pasa? Mira, hay un video que salió en las redes de un helicóptero, de una publicidad, de Gonzalo Castillo, en Nueva York. Ajá. En el puente, no sé pronunciar el nombre, en uno de los puentes de allá. El Washington Bridge. Ese. Y ante todo esto, o sea, algunas de las cosas, por citar algunas, que nosotros vemos en el día a día y la gente la asume como que es un hecho que está normal. Y hablaba, cuando estaba este joven Akachenko, hablábamos, o él hablaba de ese pensamiento crítico que se supone que se debe desarrollar en las universidades, en las escuelas, pero aquí no hay ni mínimamente ningún pensamiento crítico ni nada. Y es simplemente pan y circo, como dice Amado. Una información tapa la otra, una información tapa la otra. O sea, los escándalos, las situaciones que nosotros hemos venido mirando, viendo, enfrentando como país en los últimos días, es para que la gente estuviera de una manera, pues, mucho más alertada, mucho más no tan tranquila o simplemente como si nada estuviera pasando. Ante todo esto, lo que yo puedo decir desde acá, debemos de trabajar en el mundo, o sea, de trabajar en un nivel de conciencia o desarrollar un nivel de conciencia más bien, de que nosotros entendamos que esos políticos que están ahí, que esos funcionarios que están ahí son empleados de cada dominicano. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana con el dinero del pueblo. Ellos están ahí para cumplir una función y cumplirla de manera correcta. No hacer como que esto es de su bolsillo que sacan ese dinero. ¿Cómo tú te crees? Y con esto concluyo. Es una ayuda. Que todo ese dinero, todos esos millones que se gastaron en las primarias, nosotros podamos permitirlo, pagarles a ellos. Pero Gonzalo, ni Lionel, ni Danilo, ni Luis Abinader, han puesto un peso ahí para que estén gastando tanto dinero con las necesidades que tiene este pueblo y de forma descarada, por Dios. ¿Cuántos mercados se harían con ese dinero? Señores, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. ¡Gracias!